Ok, bueno pues así está la cosa, después de que tocamos la canción de Carl G con Shakira en la batería barata Simons, la Titan 50, dije ¿Será posible combinar estas baterías eléctricas, electrónicas, la Alesis Strike Pro edición especial con la Simons Titan 50? Y vamos a intentar construir una mini batería monstruo eléctrica No sé si esto vaya a funcionar, pero vamos a ver, a dar Ok, yo creo que el plan va a ser que vamos a pasar el bombo de la Alesis para acá, de la Alesis a la Simons Titan 50 Y también los platillos, entonces de esta batería vamos a dejar los toms, la tarola, pero vamos a reemplazar el bombo, el hi-hat Y los platillos con los platillos de la Alesis y el bombo de la Alesis de este lado también Y también vamos a reemplazar el hi-hat con el hi-hat de la Alesis Nice Música Música Y ya está. 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 Entonces con el crash y el ride no hay problema, pero con el hi-hat a la hora de tocarlo se está moviendo para todos lados, entonces lo tienes que andar recorriendo para darle justo ahí en donde dice Alesis. Entonces está medio complicado, pero fuera de esos dos problemas, el bebé monstruoso electrónico está con vida y la pregunta es ¿Funcionará con Free Drum? Vamos a probarlo. Ok, sí funciona con Free Drum? Pero hay una cosa que hay un poco, pero hay una cosa que hay un poco, ¿Qué pasa si el bombo fuera negro, ok? Aquí tenemos unas fotos en Photoshop y vamos a hacer que ese bombo se vea negro. Y ya está. 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 Y ya está.